¡Gracias! 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 To, co dzisiaj robię dla... Śpiewam dla Prysa Mody Jest również prezentem od was Także... y los que se ha visto en la vida, como en el mundo se encontraba con los que se encontraba con los que se encontraba en la vida y que nunca se encontraba en la vida. Y así se ha hecho. En el lugar donde se se encontré, encontré amigos, los que siempre me encontré, pero la vida. ¡Hasta la vida! Alina, Eniak, y para vos y para los que de un poco hispano de sangre, porque este lugar es tan bonito, como dije en Hispanias, pensé que lo mejorará a esto. Arranjuez, una muy bonita canción, probablemente más conocida de Enrico Rodrigo, Arranjuez, un bruto de miro para ustedes. Por favor. Arranjuez, un lugar de sueños y de amor, donde el rumor de puentes de cristal en el jardín parece hablar. En vos vas a las rosas. Arranjuez, un lugar de sueños y de amor. Arranjuez, corazón seco sin color, que ver el viento son recuerdos del romance que una vez Juntos empezamos tu y yo, que sin razón olvidamos. Y si ese amor escondido a ser, en un atardecer, de la risca y la flor, esperando tu regreso. En un atardecer, ¡Gracias! 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 To prezent dla Państwa Młodych. I panie tutaj ode mnie. Y note城róris a Brasleya... taki troszeczkę pastiz, który również zainspiruje nas do zatańczenia troszeczkę Rock'n'G'rolla. Dobrze! No! Proszę bardzo. P Stay's Jacques Scarlac. ¡Gracias! 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 ¡No la ¡No la de los ahan ¡Sue Vitrade ¡No los Y me gustaría agradecer a mi amigo, a mi amigo, a mi amigo, a mi amigo. Muchas gracias, por mi padre. Muchas gracias.